Orgánica, huerta sostenible, presenta La granja Don Nelo, localizada cerca de Pacho Viejo, Coatepec, es hoy un sistema agrosilvopastoril, ubicado sobre un lomerío de suelos andosoles. Este proyecto surgió en 2004 como una empresa familiar ante la crisis del café, combinando el gusto por la cría de cabras con el manejo integral de tecnologías y prácticas tradicionales. La granja Don Nelo es un ejemplo de cómo se pueden combinar prácticas tradicionales con tecnologías sustentables para garantizar la obtención de residuos y vivir libre y saludablemente. Este camino es el camino hacia la sustentabilidad y todos podemos caminarlo, como lo ha hecho de manera maravillosa Nacho Cambambia. Hoy conoceremos su trabajo y su proyecto. Acompáñennos. Nacho, este es el ejemplo claro de lo que es el respeto. El respeto a la tierra. Platíquenos por qué es el respeto a la tierra. Bueno, al hablar de ganadería o de agricultura, pues siempre hay que referirse al suelo. La verdad, nuestros suelos están sumamente degradados y lo que aquí buscamos es reactivar nuestros suelos, volverlos otra vez vivos, ¿no? Porque hemos hecho condiciones que hemos ido matando nuestro suelo. Aquí, nuestro banco de proteínas es la morera y la verdad, pues necesitamos enriquecer nuestro suelo para obtener un forraje de calidad e igual una leche de calidad. Entonces, para nosotros es bien importante siempre, siempre, siempre comenzar desde el suelo. O sea, analizar el suelo, ver cómo lo podemos enriquecer, meterle materia orgánica, que se activen los microorganismos, que, bueno, que todo esté vivo el suelo, que sea muy absorbente, ¿no? Y nada que sea permeable ni deslavado ni erosionado, ¿no? Ni lleno de fungicidas o plaguicidas, todo lo contrario. Aquí, esto es lo que van a comer nuestras cabras y se va a volver leche. Entonces, necesitamos que desde el suelo esté limpio, esté limpio de cualquier sustancia que le puede perjudicar. Y, bueno, este es el ejemplo de lo que le das, lo puedes extraer sin extinguir tu tierra. Así es. Agotarla, ¿no? Sino todo lo contrario, recuperándola, ¿no? Sí, pero bueno, sí hay muchas tecnologías, pero debemos de empezar siempre haciendo un análisis de suelo para saber qué tenemos, qué nos hace falta y, bueno, poderle dotar a nuestro suelo todo eso de materia orgánica, que lo va a ir enriqueciendo. Y, Yuli, tú lo sabes, hacer suelo es lo más difícil. Sí. Es lo más difícil. Aquí es la plantación de morera, la sembramos al contrario de la pendiente para retener suelo. Bueno, lleva más de 10 años produciendo, es un cultivo perenne. Y, y la verdad, con un 24% de proteína, pues por eso te digo que es nuestro banco de proteína lo que comen nuestras cabras. Sí. Esto se ve saludable. Sí. Se ve lindo y se ve verde. Sí, claro. Hay, yo siempre he dicho que no hay mal forraje, Yuli. Hay mal alimentado, mal nutrido, pero todo el forraje bien, bien alimentado, dándole buen manejo, es un muy buen forraje. Originaria de China y de la India, la morera es un arbusto que ha destacado últimamente, debido al valor nutricional que tiene, al grado que se le ha comparado con los cereales. Esta planta se adapta a las más diversas condiciones climáticas y tipos de suelo, aunque sí es recomendable que tengan buen drenaje, ya que no resisten encharcamientos, y se ha demostrado que no perjudica la fertilidad del suelo, gracias a la profundidad que alcanzan sus raíces. La morera puede ofrecerse a los animales en forma fresca, encilada o incluso como harina. A las cabras, por ejemplo, se les dan las plantas enteras y ellas seleccionan las partes que les son más apetecibles. Entre sus principales características nutricionales, podemos mencionar proteínas en cantidad superior a las gramíneas y leguminosas. Alto contenido de minerales como calcio, fósforo, potasio y magnesio. Su propagación se hace por semillas como por estacas, acodos y yemas. La morera, una alternativa alimenticia, libre y saludable para los animales de nuestra granja. Yuli, mira aquí, estamos en la lombricomposta, también tiene más de 10 años que la trabajamos, y bueno, esta genera el humus, que pasa por el tracto digestivo de las lombrices, y hasta en 7 veces a veces potencializa los macro o microelementos que tiene el estiércol. Aquí nada más este es a base de puro estiércol de cabra y un poco de pasto para hacer un sustrato, para que las lombrices no les cueste trabajar, ¿no? Pero entonces aquí tenemos la lombricomposta, Tardamos tres meses y medio y cuatro en que se transforme todo en humus. Este es un canal de orina, un canal de orina, donde escurren los lixiviados y la orina de las cabras, y entonces hicimos a curva de nivel todo su trayecto, y entonces da dos vueltas en el terreno. Entonces, cuando hay lluvia, entonces se riega todo, toda esa orina en todo el terreno. Lo que te decía yo del suero, se lo damos a tomar a las cabras, todavía tiene mucho fósforo y calcio disponible para ellas, pero aparte de, bueno, es suero, lo transforman en orina, y pues ya es urea, es nitrógeno, ¿no? Entonces nos sirve también para fertilizar. Yuli, te decía yo que tenemos el biodigestor, y que parte de las heces de las cabras, pues aquí las transformamos. Ese es, bueno, es un modelo de la biobolsa, es una geomembrana, donde es un proceso anaeróbico de descomposición del excremento. Le aplicamos 50 kilos, 200 litros de agua, pasa esa transformación por bacterias, y entonces aquí nos sale un biol. El biol es un abono líquido, un abono líquido, pero en eso de la descomposición, pues ya no tiene olor ni a estiércol, ¿no? Claro. Hay que verlo por los dos lados. Una, la generación de nuestro gas metano, con el cual pausterizamos nuestra leche, y otra es la obtención de este abono líquido, ¿no? Tiene un pH 7 que es neutro, entonces no hay problema de quemar las plantas. Ok. Entonces ya lo hemos aplicado directo a las hojas, al suelo, y a toda la mata y el suelo. Vamos a conocer a las protagonistas de este rancho, que son las cabras, ¿no las presentes? Sí, así es. Vamos, vamos. Platícanos, ¿qué es esto? Bueno, estos son los protagonistas de toda la granja, ¿no? Ajá. O sea, esta es la actividad principal. Sí hay, o tenemos cerdos, ¿no? Pero en cualquier especie de ganadera, debe de haber sanidad en los animales, ¿no? O sea, cabras sanas y bien alimentadas para poder obtener también leche de calidad. Sí, la gente que quisiera incursionar en esto, sí necesita asesorarse bien, porque las cabras no son ni borregos ni vacas chiquitas. Son unos rumiantes muy, muy inteligentes, que ellos nada más ramonean, incluso ramonean, comen flores, semillas, buscan incluso minerales en el suelo, ¿no? Porque ellas esa capacidad tienen de transformar y comen. Hay gente que dice que come de todo, pero come de todo lo mejor, porque ella busca los retoños tiernos. Entonces, si creen que nada más es echarles de comer lo que sea, pues la verdad no va a prosperar, ¿no? Sino sí necesita a alguien que los esté asesorando y se esté dando cuenta, pues, ¿cómo funciona esto de las cabras, no? O sea, yo sí los invito a la gente que quiera incursionar en esto, pues que sí es un negocio rentable, sí es una especie muy noble, ¿no? Porque hasta los niños las pueden ver, pero sí necesitan capacitarse, ¿no? Y además yo creo que en estos momentos en que nuestro planeta está sufriendo tanto, tiene que ser sustentable. Claro. O sea, no podemos ir a comprar lo que le vamos a dar de comer a nuestros animalitos, porque entonces ya no hay sustentabilidad. No, 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 hay que producirlo, sobre todo, ¿no? Entonces, por eso te decía yo en un principio que el ganadero debe de ser agricultor, ante todo. Qué bonito, felicidades, Nacho, por esto tan completo que tienes. Porque ahí aquí se puede hablar de que se cierra el ciclo. El ciclo, así es. De una ganadería responsable. Así es. Muy bien, ahora sí vamos a cosechar. Bueno. Bueno, pues vamos a la cosecha. Vamos a conocer el huertito de Nacho, porque esto no solo es para los animales, también te das el lujo de tener para ti. Sí, también una pequeña hortaliza, ¿no? Mira, yo siento que todos los que tengamos un pedazo de terreno, pequeño o grande, tenemos, bueno, necesitamos sembrar comida, ¿no? Para nosotros. Para nosotros, ¿no? Y es una comida, pues, sana y sabes de dónde viene. Sin químico. O que tienes sin químico, ¿no? Entonces, yo siento que es lo que tenemos que hacer todos aquellos que tenemos un terreno, ¿no? También producir algo, comida, porque es lo que necesita la gente que tengamos comida. Pues vamos a cortar algunas cositas para hacer una rica receta con sus deliciosos quesos de cabra. Aquí tenemos un poquito de albahaca, mira, vamos a cortar un poquito de albahaca. Aquí el cebollín se consume todo, ¿no? Desde la cebollita pequeña hasta todo. Las barbitas. Todas las barbas, ¿no? Toda la hoja del cebollín, ¿no? Tus acelgas que están bien bonitas. Vamos a cortar. Para una ensaladita, ¿se te antoja, Néstor? Así es, Julie. Una ensalada. Como la vamos a comer cruda, vamos a cortarlas que estén más fresquitas, más crujientitas. Más crujientes, más... Más tiernas. Más tiernas. Muy bien. Pues la maravilla de tener el espiércal de borrego es que puede tener esta huertita y darse el lujo de sembrar sobre el hombricomposta. Aquí hay unas florecitas del cebollín. No sé si quieres que hicieras para que aromatice un poco. Muy bien. Para quien no haya probado algún día las flores de cebolla o las flores del cebollín, pralas. Son deliciosas. Es un sabor más sutil, aparte de que adornan lindo, ¿no? Sí, así es. Muy bien. Pues, ¿qué te parece si nos vamos a la cocina? Bueno. A ver qué se nos ocurre cocinar. Así es. Si les cae pesada la leche de vaca y los quesos de vaca, bueno, esta es la mejor opción que pueden tener. La leche de cabra o los quesos de cabra. Y bueno, Nacho Cambamia nos va a explicar los beneficios del queso y la leche de cabra. Bueno, ya está comprobado científicamente que la leche de cabra entra dentro de los alimentos funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de nutrirte, te ayuda a todo tu organismo. Y lo más particular que existe entre las dos leches es que las moléculas de la estructura de la grasa son mucho más pequeñas. Acabe decir que la leche de cabra tiene mucho más grasa que la de vaca, pero por cuestión de su estructura, pues es unas grasas de cadena corta. Entonces pasan tan rápido en el organismo que incluso ayudan a limpiar las arterias. En el caso de la leche o queso de vaca, bueno, pues sí son muy ricos, pero esta grasa son de cadena larga y está inserta en los carótenos. Así como la vitamina A, entonces necesita un desdoblamiento en el organismo y eso hace que se nos quede acumulada a nosotros, ¿no? Y sea de más difícil expulsión. Es por eso, tiene un poquito más de proteínas y vitaminas donde están ocupando la leche de cabra para la alimentación infantil después de que salen del amamantamiento, seguir dándole proteína a los niños. Además de que es muy parecida a la leche humana. Así es, la leche materna. Y otra ventaja es que tiene menos lactosa, tiene 13% menos lactosa que incluso la leche humana. Vamos a preparar una ensaladita, Nacho, de tu huerto, que cortamos unas lechuguitas y unas florecitas de cebollín y unas acelgas. Entonces la sorpresa va a ser que vamos a hacer una pizza con quesos de Nacho. Simplemente es un poquito de levadura en agua tibia, se deja reposar y ya después se mezcla con la harina y se deja tapadita ahí cerca de la estufa y ahí solita se reposa. Y en la mañana ya la pueden preparar o la pueden preparar muy temprano y para medio día hacer una deliciosa pizza. Entonces, bueno, y aquí la sacamos. Bueno, y lo genial es que es el alcomán, la pizza. Eso, ¿verdad? Que no tenemos que prender el horno. Y lo más genial es que se hace con el biodigestor. Ah, sí. Esta es gas metano. Sí. Para que vea la capacidad que tiene el gas. Bueno, hay que regularle la flama para que no se nos arrebate la pizza. Yo creo que así está bien. ¿Así? Suavecito, sí. Entonces ya ponemos el comal que se caliente. Mientras preparamos acá. Mientras preparas la pizza. La masa. Muy bien. Aquí ya traemos tomatitos marinados con ajo, aceite de oliva y sal, simplemente. Y vamos a poner, vamos a hacer una con calabacita y una con pera. Súper ricas las pizzas. ¿Verdad? Sí. Y sobre todo, lo más importante, saludable, porque todos los ingredientes son sanos, químicos. Y que nos van a ayudar, ¿no? A nosotros. Sí. Bueno, acuérdense que la simplicidad de las cosas hace también que tengan un valor. Estas pizzas no van a ser muy duritas ni perfectas, ¿verdad? Pero bueno, son muy, muy ricas. Vean qué sencillo. Yo pongo mi rodillo, enrollo en el rodillo y la voy a poner a la lumbre. Desenrollo. Y entonces aquí lo que voy a hacer yo es taparlo con el papel aluminio, como haciéndole una casita. ¿Sí? Entonces, mientras, vamos a preparar la ensalada. Aquí ya tenemos algún poquito de albahaca que cortamos del huerto de Nacho y vamos a preparar la ensalada. ¿Qué tal si me ayudas, Nacho? Sí, dime. ¿Y qué tal si lo hacemos con la mano? ¿No? Sí, con la mano. A mí me encantan las ensaladas así como rústicas. Sí. Y vamos poniendo a pedacitos. Estas lechuguitas recién cortadas, fresquitas, crujientes, no se pueden oír. Están súper tiernitas. Y bueno, desde la vista nace el amor, vamos a ponerle colores y bueno, le vamos a poner la proteína saludable que es el quesito de cabra. En este caso, vamos a utilizar un queso crema. ¿Sí? Un queso crema que es típico en las ensaladas, en las ensaladas estas verdes. El queso blando que tú le llamas, ¿no? Sí, un queso crema. Un queso crema. Bueno, es muy versátil los quesos de quema. ¿Cuántos quesos producen acá, Nacho? Mira, las técnicas nada más son tres. Las pastas lácticas, que son los quesos cremas, los prensados y las pastas blandas, que son aquellas que se deshueran por su propio peso. Pero es infinita la quesita. Sí, ¿verdad? Sí. Tienes estos deliciosos con higo que están... Sí, son unos higos rellenos con queso. Y también tenemos este que es una versión de un queso con carbón y hongos. Bueno, aquí en la quesería todo llenamos de hongos porque, bueno, nosotros los hacemos que proliferen porque creamos una microflora en el queso que le va a dar mayor aroma y sabor. Nacho sigue picando la chuguita. Yo voy a hacer una vinagreta de salsamora. Y esto, pues, es utilizar lo que tenemos en el jardín, ¿no? Entonces, aquí tenemos unas salsamoras cosechadas por la mañana también. Y las vamos a machacar con un poquito de sal. Y les vamos a poner aceite de oliva, pero después. Ahorita vamos simplemente a machacar las salsamoras. Y verán qué delicia encontrarse de pronto una semillita de salsamora ahí en la ensalada. También tenemos unos tomatitos chévere que se los puedes poner a la ensaladita. Y flores. Hay que comer flores del huerto. Flores que si son cultivadas en un huerto ecológico, no los podemos comer. No podemos comer flores del viñero o flores que no sepamos de dónde vienen. Entonces, aquí ya tenemos las salsamoras machacaditas. Bueno, este color a mí me encanta. Y el saborcito. No necesitamos poner limón ya, ni algún naranja, ni nada. Porque ya la salsamora por sí es, es este, acidita. Vamos, este va la pizza. A ver si ya es tiempo de... ¡Wow! Ya está. Hay que voltearla. Vean qué fácil. La podemos voltear con la mano. De este lado es donde vamos a poner los tomates. Nacho, ¿y si me ayudas con el quesito? Sí. ¿En qué quesito quieres que le pongamos? Uno súper rico, así que sí. Uno súper rico. ¿Cómo vamos a usar este? Uno que sea así como durito, ¿no? Sí. Muy bien. Sí, tiene cierta maduración. No, este queso. Ajá. Bueno, miren. Esta, ¿qué tal si la hacemos de tomatito con albahaca? Sí. Y este, y quesito. Y ya la otra la hacemos de pera. Yo corto las hojitas de albahaca. Ya para esto, ya casi está la pizza, porque se coció. Es muy delgadita, entonces casi, casi ya la tenemos lista. Ya nada, vamos a dejar que se gratine un poquito el quesito. Le agregamos la albahaca. La albahaca que le va a dar mucho aroma. Mucho aroma. Y bueno, no estamos en Italia, pero estamos en el rancho. ¿Verdad? Muy cerquita. Así es. Aquí en Pacho Viejo. La tapamos un poquito para que gratine y también se integren los aromas a la masa. Y bueno, seguimos acá con la vinagreta. Y vamos a ponerle a la zarzamora un poquito de aceite de oliva. Aquí, vean, vean qué chulada. Acuérdense que el aceite de oliva es muy bueno para la salud, pero también es grasa, entonces poquito. Tenemos que darle preferencia a las vinagretas y tratar de no comer o no consumir aderezos o cosas cremosas. Bueno, te decía yo que para la ensalada vamos a utilizar un queso crema saborizado con ajo. Muy bien. Entonces, ¿ese cómo se lo ponemos? ¿En trocitos? En trocitos. Vamos a tener que ponerlo en trocitos. Bueno, aquí vean que la verdad es que podemos encontrar en nuestro jardín infinidad de cosas que podemos comer. Hojitas salvajes, plantas silvestres. Y cada vez vamos a ir descubriendo sabores que ni siquiera nos imaginábamos que podía haber. Estas son flores de ajo cebolla, le llaman, y tienen un sabor muy sutil exactamente a esa mezcla. La mezcla de ajo y cebolla. Vamos a ponerle tal vez unos pétalos de shungiku, una hoja muy rica que es japonesa. Y bueno, tiene un colorido en sus hojas. Precioso. Vean nada más cómo ya vamos adornando. Y esto es gourmet, Nacho. No me puedes decir otra cosa. Ya está la pizza, Nacho. Mira. Sí, Yuli. Ya tenemos esta doradita de abajo. Pues. Pueden oírlo. Pues viene lo mejor, Yuli. La probada. La probada, la degustación de nuestras pizzas. Oiga nada más eso, cómo truena. Uy, queda sumamente crujiente. Crujiente. Y bien fácil, en la cocina, en el comal, tapado con un pedacito de papel aluminio que lo pueden lavar y luego volver a usar. Y vamos a ponerle a la ensalada, la vinagreta de estas amoras. Mira mamá, qué bonita. Y tenemos una comida completa. Con hojas verdes. Vieron que los vegetales que pusimos acá, tanto la calabacita como el tomate, están al natural. No están cocinados, no están demasiado cocidos, están al dente. Entonces, esto es mucho más nutritivo y acompañado de los deliciosos quesos de Nacho, pues es una delicia. Ojalá les haya gustado la receta. Le damos las gracias a Nacho por habernos recibido. Nacho, muchas gracias. No, fue un placer. Un placer estar contigo, Yuli. Bueno, aprendimos mucho de sus quesitos. Y replíquenlo y vengan acá a Rancho Don Melo a comprarle quesitos a Nacho. Sí, muchas gracias. Estamos para servirles. El queso de cabra ha estado elaborándose desde hace miles de años, por lo que se le considera uno de los primeros productos lácteos elaborados por el hombre. Es menos abundante que el lecho a base de leche de vaca, pero últimamente se ha detectado que ofrece diversos beneficios importantes para la salud. En primer lugar, el queso de cabra se digiere más fácilmente, especialmente por personas con intolerancia y problemas gástricos. Tienen más nutrientes. Es fuente de vitamina A, vitamina D, vitamina K, riboflavina, potasio, fósforo, hierro, niacina y tiamina. Y es más bajo en calorías, colesterol y grasa. Además, se ha demostrado que es útil para prevenir osteoporosis y anemia, además de que ayuda a controlar la presión arterial y los problemas respiratorios. Y por sus altos niveles de probióticos, favorece la flora intestinal y el sistema inmunológico. Por todo esto, para una alimentación más libre y saludable, el queso de cabra es una interesante opción. Quesos de pasta blanda, de pasta dura, lombricomposta, abono, viol, animalito, respeto, morera. Todo esto nos mostró Nacho Campambia. Un placer haber estado en este rancho tan respetuoso. ¡Hasta la próxima! Orgánica Huerta Sostenible presentó